En el episodio anterior Es que miren los, ni siquiera están viendo la película, están risas y risas Nosotras tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando entre Marco y Poli Porque ella es nuestra amiga, nuestra hermanita Poli, aprovechando que nos dejaron solos, te quería preguntar Sí, dime Lo que pasa es, yo... Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Lo que pasa es que yo... Como vas a estar de recoso, y quería ver si yo puedo cuidar a Marco esos días Ay, sí, Amos, ¿tú sabes quién te adora? Va a ser súper lindo todo, sí, 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 claro que sí Es lindo y todo eso, pero... Y las chicas van a estar súper felices de que tú nos haces con eso ¿Segura? ¿Segura, segura? Segura, segura Gracias, gracias ¿Me lo llevas tan noche? Sí, 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 vale ¿Qué pasó? ¿Dónde tiene sus cosas? En la cocina, eh... Tocas que vayas a la cocina Sí... ¡Ah, no! ¿Dónde? En la cocina, en el lado izquierdo, en la última gaveta Ahí lo encuentran los juguetes Ah, sí, lo encontré Ajá, pero cuando los agarres no todo haces de pelucho porque ese lo destruye Ese lo destruye Y tienes que tener cuidado de sacarlo cada cierto tiempo porque le gusta orinarse en las alfombras No puede ser Si tienes almohada, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque él está mordiendo Ya va, ya va, ya va, ya va, vamos a anotar todo ¡Ay! ¿Tengo que explicarlo? Porque se me va a olvidar, Liz, no sé qué tantas cosas dijiste Sí Poli, gracias, gracias, voy a cumplirme la responsabilidad de que yo no puedo escasecir ¡Yo veré! ¡Ay, perdón! ¿Y ahora qué hacemos? Ay, pero qué lindo cómo se comparten la custodia del hijito, así Los papitos, me encantan Sí, a mí también me encantó eso, me parecía súper dulce, pero la verdad yo esperaba que le dijera otra cosa ¡Anímate! Chicas, la verdad, yo estoy supremamente segura de que Marcos siente algo por Poli Pero es tan tímido que no se atreve a decirlo Deberíamos de ayudarlo ¡Sí! Si me ocurre algo, ¿qué tal si vamos como a escenas románticas como para que todo fluya? A ver, sí, 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 ¿no? Sí, yo creo que sería súper buena idea ¡De acuerdo! Tengo una idea, podríamos planear un picnic mañana, porque ustedes saben como en la naturaleza un picnic ellos solos La naturaleza ayuda mucho para incentivar esos sentimientos ¡Sí! ¡Qué nazco, nuevo amor! ¡Sí! ¡Ay, les va a encantar! Chicas, me parece súper buena idea, hay que planificarlo, pero yo creo que ya deberíamos regresar a la casa porque nos hemos demorado demasiado a la casa porque nos hemos demorado demasiado ¡Uy, sí! ¿Cómo está? ¿Cómo sigue la pierna? ¿Cómo sigue la pierna? ¿Cómo sigue la pierna? Bien, siento que está menos hinchada y... Ya puedo manejar mejor las boletas ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, en serio! ¡Ay, Poli! Pero vas a ver que en menos hinchada vas a estar súper bien, vas a estar súper recuperada Tú, solo a paciencia y calma ¡Sí! Cuando me los pienses, amor, ya vas a estar corriendo y bueno, estando por ahí ¡Hola, Marco! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mira quién llegó? ¡Oh, aquí está muy bien! Sí, se cortó ese bebé ¡Bien! ¡Hola, Marco! ¿Cómo estás? ¡Hola, amiga! ¡Hola, Marco! ¡Sondi, buen provecho! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira quién llegó. ¡Oh, Marco! ¡Déjame soltarte, caray! ¿Cómo se cortó? ¡Bien, bien! No, no causó problemas el baquín. ¿Quieres comer algo? Sí, de hecho, tengo algo de hambre. Puedo comer. No se preocupen por desayunar absolutamente nada, porque nosotras les preparamos una sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? Es un picnic para celebrar que ya puedes caminar, y como que disfrutes un rato en el parque, súper chévere. Además, creo que no es mejor que todo el día sentada, con la pierna estática, pero es bueno que te muevas un poquito. Pues, yo los tengo por aquí. Tienen aquí preparados. Tienen fruticas, sándwich, jugo, mejor dicho. Todo lo ideal para un picnic. Para que salgan. O sea, para que salgan los dos a pasear a barco. Uy, es un súper detalle, pero no tenían que hacer eso, chicas. Lo siento mucho, Marco y Poli, pero ya lo hicimos, y no hay nada que hacer. ¿Qué dice Poli? ¿Será? ¿Podemos pasear abajo también? Mmm, sí, ok. Puede ser. Creo que me haría bien tomar un poquito de aire fresco. Bueno, mira, acá te entrego. Uy, servizuano, chicas. ¡Tienes mucha razón! ¿Estás bien, Poli? ¡Corre, Poli! ¡Vamos! Despacito, pero seguro. ¡Eso! ¡Pásenla bien! ¡Pásenla bien! ¡Gracias, chicas! ¡Juiciosos! Listo, chicas. Ahora lo único que falta es espiarlo. Así que estoy segura que ahora sí Marco le va a decir cosas súper, súper importantes. Así que manos a la obra. Una hora después. Chicas... ¡Miren! ¡Vocalín! Ay, le prestó su saco Ay, sí A ver, déjame, déjame Cinco minutos más tarde Chicas, chicas Están como saltando, como espantando algo ¿Qué pasó? Muestra, muestra No sé No Hay un panal de abejas Y están atacando a Poli No, no, vámonos, vámonos Van a pillar, vámonos Minutos después Ay, no, casi que no Bueno, ya vienen por acá Ay, disimulemos, sacamos algo, chicas Lleva, llave, llave Ok, ok, ok Voy a abrirla Uy, 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 uy Uy, uy, uy No quiere agua, no quiere agua Concéntrate, concéntrate, Sony A ver Manita, nos mira Qué brito, vino Chicas, chicas, llegaron Disimulando en 3, 2, 1. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale! Hola. Hola, mía. Chicos, ¿qué les pasó? Los picaros, no saben a esas asesinas. ¡No valió, v*****! ¡No estás viendo! ¡Ya no aguanto! ¡Pasa abajo! Venga, 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 siéntense, estamos en tranquilo. Ya, Poli, andas, vamos al muerto. ¡Ay, no! ¡Ay, chicos! ¡Siéntense en acá! ¡Ven a estar súper cansados! Mira, mira, mírala. ¡Ay, no! ¿Les duele? Bueno, por ahora sí, arde. ¡Todo nuestro esfuerzo se arruinó! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! ¡Puedo traer a ti a vos, Pérez! ¡Súper buena! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Se te ve súper hecha! ¡Ay, mira, Poli! ¡Ves la cara! ¡Ya, ya! ¡Acá está! ¡No, eso está terrible! ¿Con qué así se siente? ¡Ay, sí! ¡Ven, Marco! ¡Ay! ¡Uy, no, que es súper inflamado! ¡Es un poquitico, no! ¡Más para que no te vaya a dar alguien! ¡Ay, sí! ¡Pero cómo pasó! ¡No, estábamos ahí! ¡En el trisque! ¡De repente había un panal allí de abeja! ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Sí! ¡Chicas! Acompañenme a limpiar el cuadro para que ellos se puedan acostar ahorita en un ratito, ¿sí? ¡Sí! ¡Ya venimos! ¡Venga! ¡No se vayan a tocar! ¡Muy, pobrecito! ¡Mira, te dejo la cama por si te abre! ¡Gracias, Ami! ¡Tranquil! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Muy, pobrecito! ¡Muy, pobrecito! ¡Muy, pobrecito! ¡Muy, pobrecito! ¡Muy, pobrecito! ¡Muy, chicas! ¡Que lo del picnic fue un feito! ¡Sí! ¡Es horrible! ¡Pero, ¿y ahora qué hacemos? Es una pregunta muy difícil. ¡Muy buena idea! ¿Y si hacemos una cena romántica como con velas, la comida favorita del poli? ¡Ay, sí! Podría hacer con habitas picantes que le encanta poli. ¡Uy, sí, sí, sí! Esa es súper buena idea. Y yo creo que podríamos hacerlo aquí dentro del apartamento para que esta vez ya no les pique nada. ¡Oh, debe ser lindo! Pues yo pienso que podría ser en la terraza porque es romántico, solitos los dos ahí, viendo el cielo. ¡Ay, me encanta! Me encanta la idea. Sí, me encanta. ¡Ay, qué lindo! Bueno, vamos a dejarlos descansar un ratico porque creo que están terriblemente cansados. Y ahorita organizamos todo ahí en la terraza, ¿les parece? Sí, sí, sí. ¡Venga, listo! 15 minutos más tarde. ¡Más tarde! ¡Y cogearon los alitos! ¡Muy, súper! ¡Perfecto! Bueno, dejémoslas. Ya las podemos llamar, entonces sí, vamos. ¡Hola! 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 Estaba viendo una peliquita. Y cuéntenme, ¿tienen hambre? No, yo sí, tengo unos alitos de hecho, estaba mirando porque quiero pedir unas alitas de pollo. ¡También! ¡Me imaginé! ¡Obvio! 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 Muy buena idea, ¿eh? ¿Una jalita? ¿Me preguntan? Sí, sí, sí. Bueno, pues les contamos que ya tenemos su cena lista en la terraza, así que pueden pasar. ¿Es en serio? Sí, todos van a ser preparados para hacer. Donde nada puede malir sal. Y les prometemos que esta vez no los va a picar ni atacar ningún animal. Salir mal. En serio, ya quedan más picados. Cruzo los dedos, cruzo los dedos para que no pasen eso. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡La muleta toca estar! Unos minutos más tarde. ¡Uy! ¡Nombros míos, chicas! ¡Para ustedes! ¿Qué querrás? ¡Sí! ¡Gracias! Las alitas de pollo siempre son bienvenidas. ¡Ay! ¡Buen provecho! ¡Es perfecto! ¡Se la rifaron, chicas! ¡Hasta ven! ¡Las hay aquí! Bueno, nos vamos a dejar solitos. ¡Disfruten! Es raro, pero hay que aprovecharlo poquito. Sí, creo que tienes razón. Uy, ¿no te parece raro que las chicas se estén preocupando tanto por nosotros? Sí, pues yo digo que es como por el accidente y eso, porque pues ellas siempre nos cuidamos siempre entre todas y eso. Ya va, te sirvo aquí. Ya va, te sirvo aquí. ¿Te gusta la soda? Sí, por favor. ¡Ah! ¡Ay, qué tiernos están! ¡Ay! ¡Qué tiernos están! ¡Ay, no! ¡Chicas! Yo creo que esta cena fue lo mejor. Fue todo un éxito. Sí, yo creo que esta vez no hay nada que pueda salir mal. ¡Uy, mira! Ahí está una bolsa para comer las alitas. Toma. ¡Ah! Las buenas alitas se deben comer sin cuantas. ¡Ah! No sabía. Pues esas no tienen salsa. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Mira, acá está la salsa. ¡Uy! ¿De qué es eso barbecue? Eh... Sí, supongo. ¿Por qué preguntas? ¡Uy! ¿Qué viste? Mira, Poli. ¡Uy! ¡Te gustan bastante, eh! ¡Uy! ¡Qué duro! ¡Ay, si no sale eso bueno! ¡Qué pena, Poli! Pero... Te puedo robar una. Creo que está funcionando. ¡Shh! Vamos a descubrir. Vamos a descubrir. ¿Ya van a escuchar eso? Mmm. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Toma, toma. Ay, de pronto, ¿por qué está mal? ¡Ten mi calma! ¿Qué? ¿Está mal, no? ¡Chicas! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿Eres alérgico o algo? ¡Oh, Dios mío! ¡Cálmate, cálmate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, chicas. Me siento súper mal porque todo salió fatal. Sí, fue una disocción total. Yo ya no sé qué más hacer para que estén a solas y puedan tener una conversación sin la distracción del televisor. Oigan, chicas, yo tengo una idea, pero podría salir o muy bien o terrible que podría acabar hasta con la amistad de Marco y Poli para siempre. En el próximo episodio... Pues, chicas, la verdad no estoy segura, pero nunca lo vamos a saber hasta que no lo intentemos. ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Qué les pasa? Ni siquiera tengo mi celular y tengo hambre. ¡Carajo! ¡Yo tampoco me lo quitaron! Pero, Poli, ¿cómo sigues de la pierna? Estoy mejor, sí. Yo te quería agradecer por estar pendiente de mí todos estos días, por cuidarme y por ayudarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!